Estas mansas aguas del Cepic esconden un peligro mortal. En Pienji conviven dos especies de cocodrilo, el de Nueva Guinea, que llega a medir 4 metros de longitud y el marino, que es el más grande que existe, llega a medir más de 7 metros y puede vivir tanto en agua dulce como en agua salada. En cautividad se han conseguido ejemplares que han sobrepasado la tonelada de peso, son de naturaleza agresiva, auténticos comehombres, es el cocodrilo adorado en el Cepic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!